El desinfectante para manos ha sido un artículo esencial para muchos durante la pandemia. Para todo lo uso porque yo nomás tengo un pulmón, entonces tengo que tener mucho cuidado. Y como no donde quiera y lavamanos, la señora Patricia tiene que tomar sus propias medidas. Por eso es de que siempre lo traigo, tengo este, traigo botellitas pequeñas en mi bolsa. Pero la Administración de Alimentos y Medicamentos ha puesto en su página de internet FDA.gov una advertencia sobre productos que considera tóxicos, ya que según sus investigaciones están contaminados con metanol. Este metanol se puede absorber por medio de la piel y si una persona tiene suficiente exposición al metanol puede causar náusea, vómito, dolor de cabeza, ceguera, convulsiones. Cuando se trata de los componentes es fácil confundirse, opinan expertos. La etiqueta va a decir que tiene etanol, que es el que se está usando, o ethyl alcohol, dice en inglés. Ese es el que debe de tener estos productos. Pero no espere leer metanol o metanol en la lista de componentes, pues se le considera una contaminación y solo exámenes científicos lo podrían identificar. Por eso es muy importante revisar la lista de la FDA, que tiene al menos 59 diferentes compañías y nombres de productos. Todos provienen de México. Me gusta más lavarme las manos con agua y con jabón, como es recomendable. Eso es lo que más practico yo, lavarme las manos con agua y con jabón.